Alex, le cuento que tengo a mi lado al señor alcalde de la ciudad de Armenia, José Manuel Ríos Morales dichoso, contento, lo que pasó anoche Definitivamente un artista de la talla de Luis Alberto Posada que se quedó, que exaltó la actitud de los cuyauros, de todos los asistentes no hubo ni una sola riña, bendito sea mi Dios, a pesar de la lluvia nos quedamos, disfrutamos nos hizo un gran regalo y le hago un agradecimiento muy grande, muy especial a Luis Alberto porque se tenía que quedar hasta las 12 de la noche, se quedó hasta las 1 y media aportando también y viendo ese cariño y un público entregado a un artista de tan alta categoría muchísimas gracias a todos por ese regalo que nos dio la noche, lógicamente ese buen comportamiento y que todos estuviéramos disfrutando en familia de ese gran espectáculo Alcalde, nos contaron extraoficialmente que usted quería ver a Paola Jara pero por temas de programación no se pudo Sí, sí, ahí tiene ella también un cruce pero la vamos a ver en diciembre ella también va a venir a Armenia a un concierto nosotros habíamos tenido como el acercamiento para traerla también a este espectáculo pero entonces como ya estaba contratada para diciembre pues lógicamente allí ya se cruzaba el interés de contratista pero bienvenida, sabemos que van a estar acá hoy nos vamos a gozar también esta fiesta por la noche vamos a tener en este magnífico escenario a Pipe Bueno me parece que es un artista extraordinario pues hoy ya es viernes, mañana ya en el Coliseo vamos a estar con los hermanos Medina y el domingo para terminar digamos la serie de conciertos en el mismo Coliseo vamos a estar con Daniel Calderón nos faltan otros eventos importantes vamos a estar en el reinado popular lógicamente un agradecimiento a todas las comunas estas niñas espectaculares ahora tenemos un almuerzo con ellas el Yipao que va a ser mega Yipao Jorjito, Vilas que va a ser mega Yipao que va a salir desde la comuna 10 y así va a llegar a la comuna 1 y también pues lógicamente el desfile Cuyabro que para nosotros es importante el concurso del dueto de los hermanos Muncada es extraordinario y acá tenemos al fondo en la plaza Bolívar una muestra de mujeres cabeza de hogar pero que son cuidadoras o sea que ellos tienen niños con algún tipo de discapacidad acá les estamos apoyando lógicamente con nuestro préstamo que es desde 500 mil pesos hasta 22 millones 700 mil pesos pero también la invitación es para que las apoyemos acá encontramos de todo artesanías encontramos alimentos encontramos ropa encontramos libros lo más importante es apoyarlas a ellas Alcalde ¿qué balanza es de las autoridades de policía relacionado a ayer? Vea esta mañana el reporte como tal como todos los días encontré muy animado a nuestro comandante el mayor Puentes donde me decía que ha visto un excelente comportamiento que oportunamente digamos esa alta la gran cantidad de personas y estando en la fiesta se comportaron a la altura no hubo una sola riña gracias a Dios ni un solo incidente el día de ayer Alcalde muy amable No a ustedes gracias por darme la oportunidad de decirles a los niños que sigamos gozando en estas fiestas no se nos puede olvidar algo quieta Margarita extraordinario allí también hay una hay 13 casetas y también tenemos una oferta muy buena con muchos de nuestros artistas locales Alex desde el centro de la ciudad de Armenia les damos el agradecimiento al señor Alcalde y ya regresamos con más invitados en la tarde tarde noche de este viernes gracias